A continuación, actuará la Escuela de Música Tradicional de Valencia de Don Juan. Esta escuela se restauró en la enseñanza musical tradicional en el presente curso en el 2021-2022, de la mano de su director, Antonio Preto. Hoy cuenta con ocho alumnos, el más pequeño de siete añitos y el mayor de 75. Démosle un aplauso. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.